Esta es Rolanda, para toda mi gente hermosa, la gente de Tascuales, la cumpia, la cumpia de los tonitos, y ahora si, que se motive la falta, al estilo, eh, con la mamadita, si quieres poderoso, nueva patria, si quieres poderoso, huepa, 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 huepa. Y ahora si, espero que se motive, hey, y como se motiva, porque la abandonan, esa no G-S, tiene uno buenito y buenito, mi plati, mi breti, la buerita aquí, me pasas con el saguis, se vengo famosos, huepa, 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 huepa. Esta noche no te trajo una manta Porque no la podía ser Pero te trajo mi manga La puedo dar o reconocer Esos consagrados Como un copo forever Como se mofila Ya me ha arrancado un cacho de nalga, eh Ese traslote es a ris Trajiste tu perro A que chulada, eh Como dice el chavo del ocho Eso, eso, eso Esos chicos de la maldita esquina Están de regreso, papá Y ahora sí, que se motivan Uno para adelante, uno para dos Sonidos famosos que aman tocar Esos chicharines, juniors, que aman a gritar Huepa, huepa, huepa Que se motivan, la mala Antes de salir de mi casa Y mamá me dijo, llévate tu rosario Para que representes A todo tu barrio Esos noches cookies Viene para Nacho Es Nacho, es Nacho Es Chivo, es Chivo Es Barro, es Carlos Sw�를 Viene para PS Bree, es Toño Es Chibando Viene para Sanfです Viene para el thump Que Gustavo, que Gustavo, que Gustavo, que Gustavo 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 Que Gustavo, que Gustavo, que Gustavo Que Gustavo Que Gustavo